El reciclaje siempre ha sido parte de mi vida. Reciclo todo lo que pueda, principalmente plástico diría, latas, vidrio. Aproximadamente un 40% de los desechos de la casa son orgánicos y esto al final se lo terminan comiendo las lombrices, se transforman en compost para las plantas, entonces eliminas al menos un 40% de los desechos de la casa en este sistema. Más que un aporte yo siento que ser sustentable es un deber y en realidad hay tantas facilidades para hacerlo ahora que no veo el por qué alguien no lo haría. Comprar en micogola.cl lo encuentro muy fácil y además el comprar retornable lo encuentro muy atractivo porque siento que está totalmente alineado con las cosas que me interesan de sustentabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!